¡Felicidades! 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 Se ordena por favor se ordena para la... para la arena primero muy bien listos muy bien chicos comenzamos la arena en 3... 2... 1... ¡Felicidades! 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 Fuimos como una tribu de salvajes olvidamos el examen ya te haciendo todo mi corazón recuérdate recuérdate ya estás en emergencia no llevaste el lapicero y cantaste corrector Y retrobé a ti Suerte que había contido Y hoy Suerte que había contido ¡Una ayudadita! ¡Una ayudadita! ¡Una ayudadita! ¡Ay, Estradita! Esto significa que algo está por suceder No sabes de qué se trata Pero estás esperando Cuatro, tres, dos La gente no es Nunca no es Los De Déjar Solo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo ves, amigo? ¡He traído más soldados que tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bolvino! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!